En la sala del Consejo Municipal de Alto Hospicio, su alcalde Patricio Ferreira, el cuerpo de concejales y representante de la Municipalidad de Iquique, Diego López, director de Medio Ambiente, representación del alcalde Mauricio Soria Macabelo, se dio lectura a un comunicado ante los dirigentes y vecinos de la comuna hospiciana. El jefe comunal de hospicio señaló que habían rechazado antes y se seguirán oponiendo hoy a la instalación de un relleno sanitario privado en la comuna por el deterioro a la calidad de vida de los vecinos, que supondrá el inevitable traspaso de costos por retiro de basura a las familias y a las arcas municipales, que dicho proyecto privado va a suponer. Este consejo municipal, este alcalde con sus concejales y con sus dirigentes y con sus vecinos, no vamos a permitir que se instale un relleno privado. Nosotros no le podemos pagar a un privado porque somos una comuna vulnerable, no tenemos plata para pagarle. Por favor, señores Cosemar, entiendan, no tenemos plata para pagarle. ¿Por qué insiste en esta materia sabiendo que el Estado de Chile, que el gobierno de Chile, tiene recursos suficientes para manejar rellenos sanitarios que sean públicos? ¿Por qué entrar en esta polémica? ¿Por qué insistir en esta materia? Llamamos a la cordura, llamamos a nuestro gobierno, al gobierno de Chile, llamamos a nuestro intendente, a nuestros parlamentarios a que nos apoyen en esta medida, a nuestros consejeros regionales, a todas las autoridades públicas y a los dirigentes a que nos apoyen. No es un capricho de que no queramos un relleno privado, se trata de nuestra realidad. Y nuestra realidad indica, señor presidente, nuestra realidad indica que no tenemos plata para pagarle a una empresa privada. Ayúdenos a que construyamos nuestro relleno sanitario público. El Estado de Chile tiene recursos para esto y para muchas cosas más. Destacó también el trabajo en conjunto con el municipio iquiqueño, con su alcalde Mauricio Sori de Macabelo y el cuerpo de concejales. Estamos trabajando con el municipio de Iquique de manera mancomunada, junto al alcalde de Iquique, junto con los concejales de Iquique, para resolver esta materia. Les pedimos que nos apoyen. Nuestros dirigentes, nuestra gente, estamos totalmente decididos. Si es necesario extremar las medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Por su parte, Diego López, director medio ambiente de la municipalidad de Iquique, en representación del alcalde Mauricio Sori de Macabelo, llamó a los dirigentes y vecinos oficianos a trabajar unidos, ante unas críticas que se escucharon en la asamblea. Él ha manifestado también en qué estamos trabajando los dos municipios. Los dos alcaldes están unidos. Hay una mancomunión de municipalidades que está ya andando. Ya hicimos todos los trámites en el registro civil, en el servicio de puestos internos. Hay tres concejales de cada municipalidad, que son parte del directorio, más los dos alcaldes. Así que hay un montón de proyectos. Y el mensaje es claro. O sea, ambos municipios se oponen a la construcción, a la instalación de este relleno sanitario privado. No solo por los altos costos que tienen que ver con la distancia, sino también por la tarifa que ellos están cobrando por costos toneladas. Entonces, el llamado, y así lo han hecho saber también los dirigentes, al tomarse de las manos, al ponerse de pie, han apoyado, han respaldado a esta mancomunión, en especial a su alcalde, y han anunciado una movilización a la intendencia para demostrar, para hacer notar su máximo rechazo a cómo se trabaja en este sistema de evaluación de impacto ambiental, que se rechaza a nivel local, pero se aprueba a nivel central, siendo que los más impactados son los vecinos de aquí, de alto auspicio, y también las arcas de ambos municipios. Al final, el alcalde Ferreira señaló que como municipio, junto a la comunidad, seguirán desplegando todas las acciones necesarias para impedir que el proyecto, en las actuales condiciones, se concrete. Se realizarán protestas, marchas y banderas negras en las casas de las juntas vecinales, según acuerdo de asamblea. ¡Oficio, oficio, oficio, oficio no se vende!